La primera serie, el desempeño de Moura, gana Reutemann. Desde la pole position, Ian Reutemann domina absolutamente la ventaja. Tres segundos, tres. Nada ha cambiado. Está como líder firme, mientras Maracos defiende. A capa y espada, cada intento de Maximiliano Feito por bajarlo del tercer lugar. Detrás de Feito se asuma el auto de guardia, el 2 número 60. Después aparece Cato Serrano. Más atrás, Viana de Ambrosi. Quedó fuera de carrera Vica, antes de largarse esta serie que ya está en el último giro. Y tendremos que acostumbrarnos, Vivo. La duda era cuándo iba a aparecer un piloto nacido después del 2000 que íbamos a transmitir. Ah, claro. Aparecieron un montón. Lo que resulta extraño que el piloto que no tiene carné de conductor, que no puede manejar en la calle. Ah, claro. El piloto que no tiene barba. El piloto al que todavía no le han salido las muelas de juicio. No me digas. Está ganando esta serie. ¿Cómo sabe que no le salieron las muelas de juicio? Te lo puedo asegurar. Ahí está, Ian Reutemann. Mientras Pebe Martos dicen, che, este pibe va, eh. Señores, estamos en la vuelta final. Ian Reutemann busca la victoria en el Pista Mouras. Nació el 7 de marzo del 2003. Cuando vemos el auto número 88 de Franco de Ambrosi, que debe abandonar. Señores, no llegará al final Franco de Ambrosi. El hijo de Yanni de Ambrosi. Tendrá que, bueno, esperar. Que los remolquereros traigan a Vox es el que tiene que esperar nada más. La última curva es Ian Reutemann. Ramiro Galarza dice, qué pibe tenemos en el equipo. Ahí viene Ian a la victoria. Y está dando el cuadro con el Reutemann. Ganó Reutemann. Ganó. Ganó Ian Reutemann. Ganó Ian Reutemann. La primera serie del DC Pista Mouras. Segundo terminó Dino Peralig. ¿Y sabe a cuánto? A casi cinco segundos. Cuatro segundos, siete y pico le sacó Reutemann a Peralig. Final de esta primera serie. Usted lo habrá leído más de una vez. Decía Reutemann, ganador. Todavía no cumplió los 16. Es el piloto más joven en lograr la pole position en las categorías del ACTC. Y el más joven en ganar una serie en las categorías de la Asociación Corredores Turismo Carretera. Muy pocos tenían fe en los jóvenes. Fíjate la respuesta conductiva de este joven que gana la serie. Lo deja como escolta Peralig. Tercero Braco. Cuarto Feito. Quinto Guardia. Sexto Castro. Séptimo Viana. A una vuelta quedó de Ambrosi. A tres vueltas quedó Vika. Los participantes de esta serie inicial del DC Pista Mouras. Sí, señor. Y de la mano de Ian Reutemann nos vamos a la pausa. Después de esta primera serie del DC Pista Mouras viene la segunda serie. En la segunda alargan el Morro. Y Juanchi. Es decir, Iglesias y Mazaira. Música Música Gracias por ver el video.